Chetumal, la capital de Quintana Roo no levanta porque se han empecinado funcionarios estatales en hacer estrategias que sencillamente no van a funcionar como es el recinto fiscalizado, señaló el empresario Víctor Zapata Vales. Explicó que en la capital de Quintana Roo se debe de invertir en zonas especiales y no en proyectos que van encaminados a no funcionar, por no decir fracasar, como este que es el de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde su titular Rosalena Lozano, a tres años de estar en el cargo, no ha dado muestras de que ello sea la panacea del desarrollo del sur de Quintana Roo. Señalar que tristemente vemos que en el sur de Quintana Roo sigue descifrándose la esperanza para el desarrollo económico y estamos atorados con la situación de que no se nos defiende con claridad el rumbo que tiene que tener la vocación de Quintana Roo en este sur del estado, en la capital del estado, en la ciudad fronteriza, donde vemos que están manejando algunos proyectos que no consideramos que son a la altura de la competencia, como un recinto fiscalizado que no nos resuelve nada, cuando en el nivel sureste ya se crearon las zonas económicas especiales, donde los demás estados de la república están trabajando para atraer inversiones de otras partes del mundo. No va a ser el nivel de competencia que se requiere a las condiciones de competitividad para la atracción de inversiones. O sea, es mucho más atractivo invertir en una zona económica especial que en un recinto fiscalizado. Siempre dicen que no hay dinero, pero lo peor de todo, que en el servicio público o la administración pública no haya voluntad o disposición para el desarrollo económico, eso sí lastima mucho. Lamento que la ciudad capital, donde están asentados los tres poderes por ser la capital, no tenga este empuje económico que se requiere y siga la ciudad en el abandono total, con la posibilidad de la extinción de los empresarios con tanta carga impositiva que se les está otorgando. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.